La fiesta de la juventud ha sido de bendición, pero viene de aumento en aumento. Y ese sacrificio en la cruz del Calvario, nos trajo libertad. Esto sucedió en el 2016. ¿Dónde está la juventud que ama a Dios? ¡Vamos a la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba su nombre! ¡La lluvia de Dios! ¡Recibe la gloria de Dios! ¡Recibe la lluvia de Dios ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cae lluvia, cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Está descendiendo su lluvia! ¡Está descendiendo su lluvia! ¡Está descendiendo su lluvia! ¡Rocí! ¡Rocí! Quiero verte en una tarima como esta predicando el Evangelio. ¡Amén! ¡Rocí de ahora! ¡Más! 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 ¡Más de Dios! En el 2017. ¡Dios y Dios se ve! ¡Vamos a celebrar la clave! ¡Se diligente! ¡La segunda clave para brillar! ¡Tú vas a brillar! ¡En la medida que seas diligente y sirva! ¡Y abriré puertas que no serán cerradas! ¡He puesto en tu pecho un corazón perdonador! ¡Quieres predicar? ¡Te estoy capacitando! ¡Quieres ir! ¡Te estoy capacitando! ¡Aquí Dios mío! ¡Que de aquí se levante jóvenes llenos del Espíritu Santo! ¡Para que se levante una generación de relevo de unción santa, Padre! ¡Gracias, Jesús! ¡Vienen tiempos de gloria para este ministerio! Yo veo la fiesta de la juventud, veo estadios colapsados. ¡Es la hora de brillar! ¡Es la hora de brillar! ¡Levántate sin temor! ¡Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz! ¡Tienes conmovido a Dios! ¡Tienes conmovido a Dios! ¡Está llorando contigo! ¡No hagas caso a las heridas! ¡Hoy Dios sana! ¡Tu corazón! ¡Y este año le toca a coro! Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Este año habrá una gloria mayor. Según Ajeos 2.9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová. Abre tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para ti. Con todos ustedes, el Pastor Juan Vance y la serie Tú También Puedes.